¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing El pasado vídeo os encantó chicos, desde ya quiero deciros que si queréis que siga subiendo vídeos de este juego 30 likes para un próximo vídeo, mañana pasado, cuanto antes lleguéis, antes lo tendréis Veis que por aquí tengo el coche de policía chicos, en el pasado vídeo terminamos desbloqueando muerte esa app Que como veis lo he maximizado, incluso he desbloqueado el coche de policía, lo he maximizado también Y me he quedado aquí desbloqueando este coche super rana Pero como os prometí que íbamos a jugar con muerte esa, vamos a jugar un par de partidas con muerte esa Y otro par de partidas con el coche de policía, que se parece mucho al coche que hay en class of cars Para futuros vídeos ya jugaremos con el coche super rana Solo me quedan dos coches por desbloquear, que bueno, si queréis verlos, dejar abajo el like He pasado de la arena expertos, arena de veteranos completada, arena de campeones también completada Y estoy aquí en arena de élite, vamos a jugar con muerte esa, muy muy parecido al coche que metieron en class of cars Aceleramos, que esto empieza ya Me ha salido antes en una caja el turbo, para salir muy bien, bueno de momento primeros Cada vez a medida de que vas avanzando en el juego es más difícil, puesto que los jugadores tienen mejores coches Se preparan mejor, pues preparan los coches de manera de que, bueno, lo lleven Guas, vaya ley Y en ese también es la novia Vale, turbo por 3 Creo que vamos bien Raro sería que perdiésemos esta partida En esos giros hay que llevar un montón de cuidado Porque a veces te piensas que puedes hacer mortales y no es así Bueno, vaya caída Aterrizaje perfecto Tengo la misión de hacer volteretas para delante, así que voy a hacerlas para delante Ahora, cuando pueda En la próxima partida porque en esta Está prácticamente terminada Ahí está, terminada Vale, primeros Muy por delante del segundo Tengo 11.000 de billetes que Para el próximo vídeo empezaremos Subiendo de nivel Esta super runner Jugando con ella Segunda carrera A ver cómo se nota Ahora tenemos de rival Bueno, el autobús Va chetadísimo, chavales Mirad todo lo que lleva Bueno, bueno, bueno Tengo que hacer las puertas Para delante El autobús El autobús Ha salido Madre mese, es que el autobús Va hasta arriba de todo Ya Si veo que os va gustando el juego Subiré vídeos chetando los coches Jugando con ellos al máximo Con todos los objetos Todo lo que se le puede poner a un coche Todo lo mejor Y lo veremos aquí en este canal Para eso necesito que dejéis like Vale Si hago las vueltas para atrás Conscientemente Al autobús Me va a dar Me va a dar una guerra Si el autobús Si el autobús ese no llevará Todo lo que lleva Seguramente iría mucho detrás Cuánto queda Cuánto queda La vuelta Somos más rápidos Ven Es que Es que Es que Es que Es que Se ha caído bueno Uff Pues Yo creo que hubiésemos ganado igualmente Pero Mejor así Que se haya caído Ya hemos visto muerte S.A. Vamos con el coche policía Con este coche poli Que a mí personalmente me ha gustado mucho Mucho más que muerte S.A. Creo que Lo que mejor tiene Bueno Os lo enseño Lo que mejor tiene este coche Es la velocidad Tiene velocidad máxima Casi al tope Con el turbo El control Todo Bueno Y cada vez que vas avanzando Los coches son mejores Estos dos son los mejores En clasificación El coche rana Junto con el coche de poli Y hay estos que son un poquito peores Pero que no están nada malo Si venís aquí Podéis empezar a equiparle Todas estas cosas Si queréis que haga vídeos Bueno Chetando todos los coches Y batiendo Todos los récords Dejad un like Vamos a ver Como se porta el coche poli Aceleración Tiene muy poca Vamos a salir Ahí está De los últimos Pero no importa chicos Vamos a remontar enseguida Lo vais a ver Ya Y al terceros ya Y sin turbo prácticamente Vamos a dar unas puertas Que nos coja turbo Y es muy bueno personalmente Por ejemplo en este mapa En el que tengamos que pasar por debajo de rocas No se si lo vamos a poder comprobar Hay a veces rocas que suben y bajan Bueno pues el coche es el primero en pasar Si llegamos muy 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 justos Vamos a pasar Porque en los coches grandes no pasarán Ahí está Como llevamos el imán Está absorbiendo todas Todas Todos los billetes que salen No es muy cómodos En el grupo... Hemos quedado segundos chicos Esto significa que nos van a quitar 35 de experiencia Nos quitan Vamos con la segunda carrera Del coche de policía Esta vez No podemos perder Ya va Mirar el... 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 El autobús Mirad, mirad Y haciendo el cabello y todo Sobradísimo ¿Vale? Coche de policía es muy bueno No sé como antes hemos podido ver segundos Mirad, mirad como corre Y la verdad Que es que lo de antes no lo he entendido Ahí está Cogemos todos los billetes Turbo 4 Ahí está Que las tengo que hacer para adelante Pero no me da la gana hacerla Ahí está Y esto está acabado Muy bien, hay que cortar para atrás Mucha diferencia respecto al segundo Y nada, muy contentos Por la carrera Recuperamos lo que habíamos perdido Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Ya sabéis, si queréis próximo vídeo muy pronto En cuanto llegue a 30 likes Este vídeo Pues nos subiré el próximo Abriremos el vídeo Maximeando el Super Rana Y viendo que es lo que pasa Jugando con este coche Vale Chicos, me despido Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Renegade Racing Adiós